Desde territorio Tapatío para el segundo duelo de la serie entre los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas enfrentando al conjunto de los Astros de Jalisco que ayer arrancaron con el pie derecho su participación en esta temporada número 23 de la LNBP con esa victoria 106 a 72, sí, categórica, inobjetable, una verdadera aplanadora a la ofensiva ya todo el equipo de producción estamos listos para llevarles este encuentro a través de las diferentes plataformas mi compañero Rodrigo Camacho y su servidor amigo Marco Rodríguez estamos listos para llevarles este segundo duelo donde seguramente observaremos mayor conjunción en ambos equipos y tendremos la oportunidad de disfrutar un por demás interesante encuentro de baloncesto profesional Rodrigo Camacho, qué exhibición la mostrada por el conjunto dirigido por Sergio Paldeolmillos la tarde noche de ayer sábado lo dices bien Marco, qué gusto saludarte y compartir micrófonos nuevamente contigo y saludar a nuestros amigos y amigas que nos siguen a través de todas las opciones que tienen para presenciar esta segunda semana o segundo juego mejor dicho de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional y lo recordabas bien 106 a 72 la victoria de los Astros de Jalisco vamos a ver si el equipo de Pedro Ramos aprendió la lección por decirlo de alguna manera y hoy bueno muestra otra cara porque decía Sergio Paldeolmillos que más allá de su ataque lo que más le gustó fue la defensa de los Astros a pesar de toda esta pretemporada accidentada que tuvimos vamos a ver cómo se desarrollan las acciones hoy y bueno pues vamos a los honores a Lávaro Patrio ahí está la ceremonia ya realizándose sobre la duela a Lávaro Patrio ¡Gracias por ver el video! 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 mixta después de la victoria así que seguramente podríamos ver más de felipe hernández quizás más minutos todavía para jorge gutiérrez vamos a ver qué se tiene guardado el entrenador español y del otro lado bueno pedro ramos que va a tener que confiar otra vez en lo decías bien en michael jackson en tony farmer y a ver qué tanto puede ayudar la banca sobre todo encabezada por luis andreas y si sobre todo porque volteas al banquillo de los astros y hay siete o sea pues pues tranquilamente hacer otro cinco por ahí que te que te permita tener ahí tu 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 plan b en un momento dado y bueno los quintetos iniciales justo como los observamos el día de ayer no hay cambio alguno de inicio por parte de los entrenadores karim rodríguez jorge gutiérrez ray gallegos jordan lobrich y brux de bishop por parte de los locales mientras que otoniel su lueta michael jackson mo williams tony farmer y si jay rodríguez estarán saltando por parte de los corre ya estamos listos para el salto inicial ahí estoy observando al señor bishop que enfrente tiene a mo williams y vámonos con el primer periodo en la crónica del señor camacho que ya está listo hoy dominguito sabroso 24 de julio para ver baloncesto muchas gracias marco está todo listo y viene el tipo que ganan los astros de jalisco queriendo marcar la pauta desde la primera posesión ofensiva que lidera jorge gutiérrez y ahora aparece también ahí brux de bishop y el capitán karim scott jordan lobrich va a jugarse el primer triple sí señor buenas señales buen augurio para los astros de jalisco comenzar este partido marcando de tres bueno pues ahí está el primer bombazo de larga distancia cortesía de jordan lobrich que pues ayer tuvo esas 17 unidades un triple en tres intentos pero también colaboró con ocho rebotes y seis asistencias así que muy activo sobre todo a la defensiva el señor lobrich que manda al frente a los astros ahí están marcándole una infracción al británico moquini o williams dijimos no lo recuerdo bien mo para los cuadernos mo para todos los amigos mo williams este británico 25 del equipo de los correcaminos así que bueno nueva oportunidad para los astros de comenzar a despegarse en la pizarra ahí está brux de bishop que intentaba la asistencia con jorge gutiérrez no puede quedarse al final con el esférico muy atentos y jay rodríguez y ahora michael jackson con mucho tiempo mucho espacio también para tony farmer tiró la finta y después la asistencia del tablero para que descuente corre caminos sus primeros puntos de este encuentro ahí está inscribiéndose en el rubro de ensastadores el señor tony farmer para tener esto a tiro de piedra los astros que buscan establecer condiciones en este mismo primer periodo el ganchito que buscaba y en una segunda oportunidad vamos a ver quién controla la pelota son los corre no pudo en la segunda ni tercera oportunidad brux de bishop estuvo atento michael jackson para recuperar ahí ese rebote a final de cuentas y este cj rodríguez junto con michael jackson ante el duelo de jorge gutiérrez victoria para el mexicano con ese robo ahí está el servicio va a tener mucho tiempo y espacio rey gallegos comenzó el abuso del número 15 de los astros de jalisco bueno a este no le amarraron las manos de chiquito mucho menos de grandes ya ves que cuando se terminan los juegos se acostumbra que los jugadores pues se metan a una tina con hielo verdad el señor ray gallegos metió las manos en dos barras de hielo completamente porque salió encendido otros dos puntos para corre caminos ahora cortesía de michael jackson que se estrena en esta tarde ayer cargó con toda la ofensiva de los correcaminos mucho tiempo mucho espacio para jorge gutiérrez que perdona la distancia si pudo haber pedido una orden de hot dogs como el amigo de aquí al lado sin problemas y sacar el tiro y antojando un amigo que tenemos aquí a un lado ya va siendo hora de comer duramos esperarnos a ver cómo termina esta pequeña serie entre los astros otra vez ray gallegos esta vez el aro le dijo que no quería recuperar brooks de bishop el esférico va a ser para los visitantes el norteamericano que que no hace los más altos ray gallegos no llega al 1 90 mide 1 88 y también muy ligero de peso 82 kilogramos pero con una mira de apache allá vasily rodríguez jugó hacia afuera para el señor michael jackson que tampoco está fino a la distancia jordan lawbridge ahora brooks de bishop que buscaba el enceste llegó la infracción de mo williams así que el estadounidense número 22 vendrá a la línea de los tiros libres ayer se marchó 2 de 2 pero de manera negativa falló las dos oportunidades que tuvo este brooks de bishop que viene de jugar en la bundesliga alemana egresado de la universidad de arizona septentrional en el 2020 está está verdaderamente jovencitos espera se espera mucho de él porque pues tiene que te gusta escasos 24 años de edad sí así que pues juventud divino tesoro y de los más altos con esos dos metros con seis centímetros aunque habrá que trabajar horas extras en el tiro libre falló los dos otra vez brooks de bishop igual que ayer en su primera visita a la línea de los tiros libres recuperó el equipo de los astros cierta displicencia por ahí del lado de correcaminos este es jordan lawbridge quería con jorge gutiérrez muy atento tony farmer ajá y otra vez el robo de parte de jorge gutiérrez bueno es la especialidad de jorge gutiérrez la defensiva y aquí el bombazo rey gallego se quedó corto el aro le dijo que no recupera el número 15 de los astros no hay prisa del lado de jalisco ahora jordan lawbridge con el jumper y el enceste dos más para el número 21 de los astros llegando a cinco unidades el nacido en yuta también joven 23 años de edad para jordan lawbridge que tiene que tiene un bebé por demás por demás guapo el chamaco es el primero en saltar a practicar el bebé de jordan lawbridge cuando termina el encuentro no suelta la pelota es acaparador del balón movió bien el esférico el equipo de correcaminos y si jay rodríguez es el encargado de depositarla para seguir poco a poco manteniéndose en la pizarra 8 a 6 está el marcador antes de que culmine esta primera mitad del primer cuarto es jorge gutiérrez la perdió karim scott a manos de michael jackson que la va a depositar así para empatar el encuentro a 8 puntos por lado bueno ahora sí los corre aprovechando el robo de balón capitalizando en el otro sector y empatando esto a 8 unidades por bando la asistencia de jordan lawbridge para karim scott que también se estrena como anotador en esta tarde 10 a 8 la ventaja ahora es para los astros veamos también a otoniel zulueta la misma quinteta que inició ayer de ambos lados si no hubo modificaciones en el caso de valdeolmillos y no está roto para que lo componga claro pero en el en el otro extremo pues si realmente no no veo mucha tela de dónde cortar muy buena la asistencia de otoniel zulueta para mo williams jorge gutiérrez que se quejaba de una infracción no hubo nada y esto está empatado otra vez a 10 puntos por lado con la oportunidad de que los astros se vayan arriba una vez más a ver si brooks de bishop finalmente no pudo estrenarse recupera el rebote quería con jordan lawbridge se desentendió un poco el 21 a ver si corre camino se pone arriba en el marcador por primera vez en esta serie ahí está la infracción de jordan lawbridge bueno pues va a haber momento para que empiece a mover sus piezas el entrenador valdeolmillos ahí estoy observando cómo se prepara y avión blake para ingresar a la duela lo mismo que aaron valdez el seleccionado nacional que ya están prestos para ingresar con estos cambios cambios presentados por punto chg el punto es estar cada vez más cerca punto chg infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web punto chg punto com y también en nuestras redes sociales y el tiempo también solicitado bueno pues para reorganizar las ideas presentado por cisnova todos necesitamos protección conoce todo lo que mi doca azul tu seguro de gastos médicos mayores y también menores te ofrece para cuidar tu salud y la de tu familia cisnova tu seguro en salud para conocer más ingresa a basket.midocazul.com aprovecharon entonces ese tiempo para realizar las modificaciones y aaron valdez que va a tener sus primeros minutos como jugador de los astros de jalisco ayer no lo pudimos ver estrenarse a ese número 32 y lo dicho en la previa seguramente sergio valdeolmillos aprovechará la diferencia que hay en plantel para tirar de otros jugadores en la duela oye tienes a un jugador de calibre de selección nacional ahí guardadito sí, nada más esperando, esperando vivir su momento de gloria que pues ayer con el marcador con esa diferencia de 34 puntos al final se antojaba por de más interesante para que todos jugaran y Machado también se quedó en blanco él más bien para recuperarlo al máximo todavía sin exponerlo de más el entrenador valdeolmillos después de esa intervención que tuvieron que hacer la cirugía ahí en uno de los pies para corregir una fractura pero qué tal el marcador empatado a 10 por bando 10 a 10 vamos a ver si Correcaminos logra la ventaja ahí está Javion Blake también ahora atento de CJ Rodríguez buscaban un poco ahí el pick and roll con Mo Williams ahí un poco de espacio para Tony Farmer buscaba ir hacia arriba y ahí están los puntos para el equipo de Correcaminos que ahora pasa la cabeza 12 por 10 ándale tenté en la delantera aquí por conducto de Mo Williams el grandote de los Corre con esos dos 10 el británico empieza a establecerse ahí en la zona de la pintura y aquí cuidado que se le estaba haciendo bolas el engrudo pero la posesión será para los Corre a final de cuentas el último en tocarla antes de que el balón abandonara fue Karim Scott Rodríguez así que habrá oportunidad para el equipo de Tamaulipas de seguir acrecentando su ventaja este CJ Rodríguez Farmer buscaban ahí con Mo Williams Michael Jackson de 3 se quedó corto recuperó Jordan Loveridge no dio la nota si se quedó un poco corto Loveridge amagaba al otro lado con Javion Blake de 3 corto también recupera otra vez Jordan Loveridge se quejaba de la infracción se la van a marcar me parece que a Mo Williams o a Michael Jackson vamos a ver al final de quién quién fue el culpable al final es el colombiano Michael Jackson a quien le pasamos la factura y el día de hoy tenemos dos panameños en este encuentro uno CJ Rodríguez por parte de los Corre y otro del lado de Astros Román Silva Brooks de Bishop con sus primeros puntos también de la tarde ante la marca de Michael Jackson la diferencia en la estatura cobró factura así que se estrena el 22 pues de los titulares de Astros nada más falta Jorge Gutiérrez de aportarle al marcador electrónico el resto ya le puso número a la casa CJ Rodríguez con la personal va a conseguir la infracción de Javion Blake y vendrá a la línea de los tiros libres bueno y también aprovecha para seguir haciendo ajustes Valdeolmillos ahí estoy observando el ingreso de Rigo Mendoza abandona la duela Karim Scott también el señor Fabián Jaimes está listo para trabajar en favor de la causa de los locales y cede su lugar Jordan Lobrich que sale por agua hace calor el día de hoy aquí hace calor en la arena no solo en la arena Astros sino también en toda la perla Tapatía falla el primero CJ Rodríguez bueno afortunadamente yo lo vi llegar muy fresco señor Camacho ni chapeteado venía y mire que el sol estaba cayendo a plomo sí el segundo es bueno para Carlos Javier Rodríguez y la ventaja va a ser mínima por parte de Tamaulipas pero acuérdense que la cola también es León aquí estará un Valdés Fabián Jaimes también ya con sus primeros minutos en este encuentro hacia afuera con Rigoberto Mendoza castiga de tres el 26 de los Astros bueno está el banquillo poniéndole ya unidades por conducto de Rigo Mendoza bombazo de larga distancia el primer triple que se acomoda ahí para el marcador de los Astros y aquí también intentando intentando trabajar a la defensiva con el manotazo de parte del seleccionado nacional Larón Valdeza quien vemos ahí sonriente en pantalla y también estamos viendo a Luis Andriazzi ahí está justamente el número nueve de Tamaulipas ¿cómo lo distingue desde acá señor Camacho? por el número sin ninguna duda yo creí que me iba a decir por el cabello el cabello rubio que está sacudiendo el día de hoy en la duela inconfundible Luis Andriazzi al menos durante algunas semanas porque me han platicado que eso tarda en en pasar efecto tranquilamente mes y medio bueno a menos que aplique un tinte antes de tiempo y bueno corrija corrija la situación y ahí viene el señor de los rebotes ahí está Machado estrenándose en esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional con los Astros primeros minutos para el número diez de los Astros también de participación en Sibacopa y que viene recuperándose de una lesión buena oportunidad para que Machado comience a tomar ritmo fíjate que como la lesión era en un pie le preguntaba yo a Machado ¿y cómo le haces para no perder la condición física? ah bueno pues pegándole a la natación bonito y sabroso y también a la bicicleta estática en todo momento y los tiros si podía estar fijo ejecutando disparos hacia la canasta obviamente sin brinco ni nada pero para no perder el toque y aquí que tal el bombazo de Daniel Girón que también le pone número de tres a la casa otro triple de Rigoberto Mendoza el número veintiséis del equipo de los Astros se pasaron lo encendido entre Rey Gallegos y Rigoberto Mendoza porque ya es su segundo triple de la tarde es correcto ya lleva seis unidades de Rigo Mendoza la individual del lado de CJ Rodríguez del otro lado tiempo y espacio para Michael Jackson que no aprovecha Fabián Jaime Sarón Valdés también ahí anunciaba con ese triple otra vez tiempo y espacio para Rigoberto que se quedó se quedó corto bueno pero se tiene fe lo está intentando y ventaja de cuatro para Jalisco buscaba la asistencia Luis Andriase jugó con Tony Farmer que también falla de tres Jaime atacando la pintura con esa media vuelta no podía con el gancho bueno la marca de el Chiapas Farrera también que está teniendo sus primeros minutos en este juego oye Fabián Jaime es novato del año en esta liga en la temporada dos mil diecinueve dos mil veinte mostrando que quiere cosas grandes con el equipo de Jalisco si Jay Rodríguez finalmente llegó el triple para Correcaminos cortesía del número noventa y uno y seis unidades las mismas que tiene el colombiano Michael Jackson máximos encestadores de parte de los corre hasta el momento Jay Bion Blake iba a buscar la personal recibe la infracción del Chiapas Farrera así que tendrá dos oportunidades desde la línea de tiros libres el marcador presentado por Molten for the real game balón oficial de la liga Cisnova LNBP nos dice ahí está el conjunto de los astros con esas 18 unidades y el conjunto de los corre que también estaba empatando provisionalmente a 18 el marcador electrónico y aquí se pudiera despegar el conjunto de Jalisco primero bueno para Jay Bion Blake primera unidad que le pone al electrónico el señor Blake falla en el segundo el número cinco de los astros de Jalisco recuperó Luis Andriasi últimos segundos de este primer cuarto CJ Rodríguez en el duelo ante Rigoberto Mendoza ataca CJ Rodríguez después va afuera Michael Jackson también con la finta buscaba la personal recuperó el equipo de los astros y el reloj del primer cuarto va a ser también el mismo en el disparo está Rigoberto Mendoza aquí se le escapaba cuando buscaba Fabián Jaime la vuelta Jaime es el número cuatro también anotándose en la lista de anotadores Luis Andriasi no le queda nada más que buscar el tablero así va a concluir el primer periodo con la ventaja para los astros de Jalisco 21 a 18 bueno pues si no se dispone de otra cosa haremos una pausa y enseguida vamos a retornar para el arranque del periodo número dos a través de la pantalla de su televisor en vivo y en directo desde la arena de los astros de Jalisco ahí está ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Regresamos a la arena de los astros cuando observamos que también el equipo de animación Jalisco Cheerleaders está estrenando uniformes para esta temporada buscando buscando la número 23 de la LNBP seguir haciendo bien las cosas esta institución que ha tenido un año un año verdaderamente bueno ahora sí que yo creo que no se puede quejar desde presidencia hasta el compadre que abre la puerta a este recinto y bueno pues también nos da gusto que este año regrese el fin de semana de las estrellas váyanlo apuntando ahí en la agenda porque va a ser en este recinto el sábado 27 de agosto con el concurso de triples y clavadas y el domingo 28 juego de estrellas el juego de estrellas desde Guadalajara Jalisco en esta temporada número 23 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional para que lo tengan ahí considerado y definitivamente los fans de Jalisco están poniendo la mira en esa tercera serie Rodrigo viernes 5 y sábado 6 de agosto viene Fuerza Regia van a salir chispas de esa serie el cierre de la primera mitad toda suya señor Marco Rodríguez bueno aquí está trabajando ya el conjunto de los corre ahí observamos cómo están a la ofensiva por conducto de Luis Andriasi buscando el bombazo lejano la pelota que pega que pega en el metal y viene Jalisco trabajando por conducto de este Rigo Mendoza que está ahí comunicándose con Arón Valdés Fabián Jaimes un cuadro alternativo ahí de parte de Valdeolmillos la pelota que coquetea ahí con el aro y la recuperación de Jaimes una nueva oportunidad para Jalisco y Avión Blake ante la marca de Andriasi probando fortuna echando lámina metiendo el cuerpo llegando a la zona de la llave el disparo un tanto cuanto complicado el Chiapas Farrera controlando la tabla en una primera instancia y luego compartiendo la alegría de la pelota con Andriasi que ahí está trabajando fuera del perímetro mete los frenos pasecito picado para el señor Michael Jackson que ya tiene seis puntos el colombiano de 35 años de edad uno de los veteranos que le ponen ahí la experiencia al conjunto de los corre que buscan en todo momento que no se despegue de el marcador electrónico el conjunto de Astros ahí los tienen a tiro de piedra diferencia de tres únicamente con un bombazo lejano como este que está intentando se puede empatar la cosa pero no hubo fortuna ahí para CJ Rodríguez pero lo intentan y cuando menos bueno el día de hoy ya encestaron más puntos que en la primera en la primera parte en los primeros periodos del juego de ayer donde promediaban 17 unidades por periodo y aquí ya vio un Blake hace de las suyas disparo de larga distancia y le pone de a tres al marcador electrónico aunque sea un punto pero corre caminos mejorando lo hecho ayer aquí está Michael Jackson vamos a ver si en el otro sector Andriasi se anima a jalar el gatillo de tres no lo hizo así prefiere trabajar ahí en la zona de la llave con un Tony Farmer que buscaba eludir a los rivales y ya vio un Blake rapidito estaba llegando al otro sector y bueno mostrando dominio ahí con la pelota porque no estaba trabajando de lo más cómodo y allá está haciéndole señales a Jaime que es el que recibe la pelota el pase picadito ahí para Jonathan Machado a final de cuentas le mete el zarpazo el señor Michael Jackson la posesión seguirá siendo para el conjunto de Jalisco a poner la pelota desde la línea de base por conducto de Blake ahora vamos atacando la llave con mano izquierda jugada de Fowley cuenta ahí para Rigo Mendoza llegando ya a ocho unidades aumentándole dos y pudiera tener jugada de tres puntos a los vintage si capitaliza el siguiente disparo cuestión de tiempo para que la calidad de Rigoberto Mendoza se vaya siendo presente en la institución de los astros de Jalisco fue la contratación que más contento dejó a Sergio Valdeolmillos así mira bueno pues el de República Dominicana seleccionado nacional entregando entregando dividendos hasta el momento no está trabajando el día de hoy de los cinco titulares pero viene del banquillo a ponerle ahí picardía porque también tiene ahí el robo de balón y posteriormente no se logra comunicar del todo bien ahí con Jaime se le fue la oportunidad a Jalisco de capitalizar un robo de balón pero le aplaude Valdeolmillos le dice bien el esfuerzo me gusta lo que estoy observando hasta el momento muchacho así que hay pausita y tendremos la oportunidad entonces de replantear las ideas de reorganizarnos porque este cierre puede estar interesante y en este tiempo fue recordamos que todos todos necesitamos protección con Midoc Azul tu seguro de gastos médicos mayores y también menores estarás cubierto en caso de afectaciones por COVID-19 Cisnova tu seguro en salud ingresa a basquet.midocazul.com bueno pues vamos a ver qué es lo que puede desarrollar el entrenador Pedro Ramos que pues ante la salida del español Ángel Fernández que se unió al staff de la selección nacional femenil mayor de México invitado obviamente por Omar Quintero el director de selecciones nacionales pues le tuvo que entrar al kit el coach Pedro Ramos quien junto con la Zaye Taylor bueno pues están dirigiendo en este arranque de la temporada número 23 los destinos de los correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y le tocó ser campeón con correcaminos en el 2002 a al coach Pedro Ramos y hace 20 años de eso ya llovió y se secó dos décadas nada más pero es un gusto que estén de regreso tanto los correcaminos como los mineros de Zacatecas en este 2022 eso que ni qué a poner en circulación ahí el señor Michael Jackson la infracción que está recibiendo el junior el granjero Tony Farmer este está re grandote como suda Tony Farmer también parece que acaba de salir de una alberca si bañado completamente y no ha terminado la primera mitad Andriazi dirigiendo las piezas moviendo a sus compañeros Farmer ahí recibiendo el pasecito picado quien le ayuda porque eran hasta tres astros ahí rondando Sige Rodríguez recibe el empellón de Yavion Blake que de inmediato acepta la culpabilidad segundo personal para Yavion Blake aquí la reiteración bueno pues ya lo agarró así queriéndose frenar y como que no la cosa y hay modificaciones ahí viene reemplazando rápidamente Otoniel Zulueta a trabajar a trabajar por parte de los correcaminos y abandonó la misma en Michael Jackson también Jorge Gutiérrez ingresó a tener más minutos ahí está con los zapatos color violeta y aquí ¿qué pasó? falta ofensiva falta ofensiva de parte de los correcaminos Sige Rodríguez se queda con cara de ¿qué pasó? explíquenme por favor buscando razones o explicaciones todavía Sige Rodríguez exactamente ahí está platicando con uno de los oficiales el panameño porque ya cambió la pelota a manos de Jalisco y ahí está Gutiérrez el ex NBA recibiendo ahí la marca pegajosa de parte de Andriazi incómoda en todo momento el mayor de los Andriazi y aquí le estaba botando extrañamente la pelota pero atento el conjunto de Jalisco y aquí viene desde el callejón de los milagros clavando el triple el señor Jonathan Machado poniéndole el número a la casa e inscribiendo también su nombre en el rubro de encestadores una de las especialidades del número 10 de los Astros de Jalisco no se hizo esperar y vaya forma de también conseguir mayor ventaja para los Astros sí el seleccionado nacional mexicano Jonathan Machado que ahora da la falta estaba intentando desarmar al conjunto de correcaminos aquí la reiteración sobre el Chiapas Farrera por un lado por el otro y luego al suelo con el Chiapas y ahí vino el silbatazo y dice Machado bueno pues es que apenas lo toqué bueno lo que sucede es que está re grandote y fuerte también entonces cualquier empellón pues se magnifique y vámonos con la humanidad al piso ah Gutiérrez casi se lleva esa pelota Silley Rodríguez el panameño combinándose con Farmer amagaba en 1-2 el disparo la pelota que echa chispas ahí en el aro únicamente recuperación de Gutiérrez vámonos al otro sector el pasecito ahí para Machado que buscaba depositar la pelota en la canasta no hubo fortuna Andriazi controla el destino de Correcaminos y el panameño jalando el gatillo larga distancia la pelota que pega en el aro recuperación de los Astros al ataque con singular alegría vámonos acomodando con este hombre en el callejón de los Milagros ahí está el triple que capitaliza a Arón Valdés el seleccionado nacional y le suma de a 3 Jalisco pues la especialidad ahora de la casa no solo antes decíamos de Jonathan Machado pero la verdad es que le ha gustado a Sergio Valdolmillos caracterizarse por eso también respuesta que pedía ahí Zulueta no cayó el enceste y en el otro sector rapidito y de buen modo a Arón Valdés le pone dos más llegando a cinco en su contabilidad del otro seleccionado nacional bueno como hay talento en este plantel de Jalisco Teo Zubia lo decía teníamos que darle armas al señor Valdolmillos para que pudiera superar lo realizado en temporadas pasadas el panameño con el cuchillo entre los dientes y la tabla en colaboración consigue la jugada de Faul y cuenta ahí está CJ que en una de esas pudiera sumar de a tres cuando hay movimientos en el plantel de los astros ingresa Karim Escoto Rodríguez y viene Brooks de Bishops a la duela sale el Machado y el mismo Valdés los cambios son presentados por CHG el punto es estar cada vez más cerca .CHG infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo nuestra página web .CHG.com y también en nuestras redes sociales bueno la gente metiéndole algo de presión a CJ pero no hubo no hubo nada que lo desconcentrara y tiene ahí a bien descontar una unidad más ¡ah! le comieron el mandado allá a Gutiérrez le aplicaron una de las que hace y ahí viene Michael Jackson pero les pagaron con la misma moneda y estaba estrellando la pelota en la humanidad del jugador de Correcaminos este Rigo Mendoza que se estaba avivando también en el otro sector ¡ah! y le engaño el drible ahí intentando coqueteando contra el aro y consigue dos más el mejor de los suplentes Rigo Mendoza pudiera alzar la mano como un sexto hombre de confianza de Valdeolmillos vamos a ver porque apenas están haciendo esa presente campaña ahí metiéndole la mano el aludido Mendoza y va a tener oportunidad de ceder su lugar en la cancha porque ahí retorna a la misma el abusador de Gallegos hubo tiempo para que apagaran el fuego de Rey Gallegos y es que hoy venía en el mismo plan pero lo esperábamos habría más oportunidades para otros jugadores que no vimos tanto ayer y ahí el protagonismo de Rigoberto Mendoza de los buenos minutos para Arón Valdés y también lo que comentábamos un poco en la previa Marco el equipo de Correcaminos confiando en sus mismos hombres más allá de los cinco iniciales también tirándole un poco la mano al Chiapas Farrera por ahí Ernesto Quintero algunos de los nombres que está utilizando Pedro Ramos para este compromiso al igual que ayer pues es que del banquillo obviamente chamano de Andreace que le dan muchos minutos Joshua Quintero y el Chiapas Farrera a los novatos los están llevando paso a paso el caso de Brian Prince y de José Manuel Saldaña entonces pues entre esos tres Andreace Quintero y Farrera están dándole el descanso que se puede a los cinco titulares de parte de parte de los corre y bueno Ray Gallegos el ex recolector de maíz de Nebraska demostrando que sigue encendido en este arranque de la presente temporada mientras tanto la ventaja ya es de 16 para los astros sí el doble dígito que ha estado presente desde hace buen rato con menos de cinco minutos para que nos vayamos al descanso así que los corre tienen que apurar el paso para descontar unidades aquí trabajando por conducto de Michael Jackson a la izquierda tiene a Zulueta ya en el callejón de los milagros prefiere él intentar el enceste no lo consigue la tabla descargada por Fabián Jaimes vámonos al ataque aquí viene el expreso de San Diego que le compartía Gallegos a su izquierda la pantalla de Jaimes el pasecito picado viene con él Bishop que le estaba ahí quedando la pelota un tanto cuanto incómoda a que Marropa estaba recibiendo ese pase cuando no consigue acá el enceste se pierde una buena oportunidad allí sí Jay Rodríguez Gallegos otra vez en ese sector vamos a ver si ahora sí puede Bishop ándale qué tal ese bloqueo de parte de Michael Jackson con el grandote de Jalisco que le dice no pasarás pero le comete la falta desgraciadamente había hecho una muy buena jugada Michael Jackson ahí sobre Brooks de Bishop pero de manera ilegal así que el número 22 de los astros a ver si ya por fin se estrena desde la línea de tiros libres digo los oficiales estaban más cerca que nosotros nos pareció una primera instancia que estaba trabajando más pulcro a la defensiva el jugador de los corre no lo consideraron así así que está disparando desde la línea de los gratuitos se hace el silencio vamos a ver si se concentra lo suficiente el chamaco Bishop y ahí está ahora sí encontrándose en ese enamoramiento con la red desde la línea de los gratuitos y a trabajar en el otro sector Tony Farmer le dice vamos venga Miss corre venga Sillé Rodríguez el panameño mandando la jugada ahí estaba ingresando Zulueta Farmer encontrando a Mo Williams que recibe la infracción de el chamaco Brooks de Bishop que lo va a catapultar allá a la línea de los gratuitos si parecía que podía tratarse de un foul y cuenta porque después logró el enceste Mo Williams ahí lo vamos a ver en la repetición pero bueno marcaron que la infracción fue antes del intento de disparo del 25 así que tendrá dos oportunidades desde la línea de libres bueno la gente tratándole de meter presión a Mo Williams y con la diestra educada capitaliza el primero llegando a 5 puntos hasta el momento el británico que se ve engañoso porque en la ficha indica que trae 130 kilos encima aunque yo yo lo veo sí grandote pero no tan pesado y si los trae pues han de ser de puro músculo y los mueve con mucha gracia aquí el triple que se pierde Jordan Lobridge el tablero descargado por Jackson que está batallando ahí con la presión que tenía enfrente por conducto de Gallegos ah ya vemos al gigante de Guasave ahí está trabajando ya Felipe Hernández para la causa de los tapatíos aquí le metió la pierna al viaje de la pelota Gutiérrez la posesión será para los corre con 14 segundos en el reloj de disparo y algo reclama ya la distancia es el panameño mucho diálogo de parte de Sille Rodríguez con los oficiales queriendo sacar el colmillo Carlos Javier bueno y por algo es el capitán de los corre si alguien tiene ahí la oportunidad de entablar el diálogo bueno pues es el capitán aquí el disparo de tres unidades que quiere Gallegos la pelota que pega en el ar únicamente el tablero recuperado por el panameño ya está trabajando en el otro sector ante la marca de Gutiérrez esta es una aduana complicada el pasacito picado ahí para Jackson en la zona de la llave se multiplican los de Jalisco para quitarle la pelota y Jordan Lowbridge a final de cuentas sale y rapidito y de buen modo en el otro lado en el otro sector el goaltending se marca intentaba hacer el bloqueo Jackson pero ya iba hacia abajo ese balón de parte de Rodríguez que llega a cuatro unidades y Jalisco sigue poniendo tierra de por medio que tremendo trabajo de Karim Scott Rodríguez de lado a lado primero lo veíamos con el bloqueo sirviendo la defensiva y después corriendo a toda velocidad hasta el otro lado pidiéndole la asistencia a Jorge Gutiérrez y después consiguiendo ese goaltending bueno pues 19 de diferencia en este momento quiere recortar quiere reducir eso antes de irse al descanso se pierde el triple pero le comieron el mandado al cerco reboteador de Jalisco y una nueva oportunidad ahora por conducto de Andrés y nuevamente sacando chispas ahí en el aro y Lovridge ahora sí con el tablero Gutiérrez tenía en el radar en todo momento atacar la canasta así lo hace le pone dos a su causa primeros puntos para el chihuahuense también seleccionado nacional que le pone número a la casa y ahora sí todos los titulares ya le aportaron al electrónico me parecía que podían haber marcado una falta ahí también pero fue más la caída aparatosa de Jorge bueno acá está Michael Jackson echándole la lámina Karima Scott Rodríguez la pelota que entra y sale de manera inexplicable Gutiérrez controlando la esférica la pantalla del gigante de Guasave a él le dan la pelota y ya lo desarmaron vámonos al otro sector atacan dos defienden dos Michael Jackson deposita la bandejita y le pone ya ocho puntos a su aporte para la causa de los correcaminos diferencia de 19 unidades sigue siendo doble dígito Jordan Obrich ahí en la zona de la llave estas no las perdona el número 21 que también arribó ya a los 7 puntos en su aporte para Jalisco un poco displicente la marca ahí de correcaminos con Jordan Obrich no le costó mucho trabajo verse debajo del aro para después conseguir dos puntos Andreas el pasecito picado para Mo Williams la pelota se le escurrió como una trucha que no puede capturar un oso ahí en medio del bosque cuando están río arriba tratando de sacar algo para la comida y cena del día Gutiérrez con Obrich jugando de primera encontrando al de Guasave Sinaloa ahí están dos puntos para Felipe otro de los jóvenes de parte de los Astros 24 años de edad para Felipe Hernández y el robo de balón vámonos al otro sector y aquí Karim Rodríguez sin mayores florituras con mucha eficiencia deposita dos facilitos para la causa de Jalisco que amplía esta ventaja y empieza a chacar Marco no sé si estarás de acuerdo conmigo el cansancio del equipo de corre caminos que poco a poco en esas malas entregas en esos malos tiros en esa falta de una marca férrea bueno pues va chacando ese desgaste físico hay que recordar que el calendario del LNVP da a veces menos de 24 horas para que los jugadores puedan recuperarse de cara a otro compromiso y bueno los Astros que llegaron más descansados con mayores jugadores pues sacando dividendos de esta situación pues tendrán que redoblar esfuerzos definitivamente la siguiente serie de los corre caminos será de gira ante Mineros de Zacatecas el viernes 29 y el sábado 30 de julio y en casa en el gimnasio multidisciplinario estarán recibiendo a los Dorados de Chihuahua el 4 y 5 de agosto mientras que Jalisco bueno estará sosteniendo su segunda serie de la campaña el 28 y 29 de julio jueves y viernes ante Dorados de Chihuahua en el Manuel Bernardo Aguirre y posteriormente ya le platicábamos apúntelo ahí en el calendario la tercera serie de la temporada y como locales será recibiendo a Fuerza Regia viernes 5 y sábado 6 de agosto con cuentas pendientes entre Regios y Tapatíos esa gente de Fuerza Regia que quiere el tricampeonato será acaso el año que lo pueda conseguir el conjunto dirigido por el argentino Nicolás Casalánguida o habrá quien le ponga un alto a la gente de Fuerza Regia bueno eso y más estaremos descubriéndolo a lo largo de la campaña menos de un minuto para que nos vayamos al descanso el panameño Rodríguez pasándole a Michael Jackson buscando ah que drible estaba haciendo y quedó sembrado ahí el jugador de Jalisco es Felipe Hernández apretando los dientes porque cayó de fea forma ahí en la en la duela y luego se sofoca uno amigo y que además hizo la falta con Michael Jackson vamos a ver ahí la repetición ahí estaba en la individual ahí lo toma entre el hombro y el cuello así que le va a dar además al colombiano la oportunidad de buscar el extra bueno ahorita son veinticinco de diferencia ahí recorta uno el conjunto de los correcaminos vamos a a ver como cierra Jalisco el pasecito picado para Lobrish atacando la canasta y consiguiendo dos más muy bien Jorge Gutiérrez en esa última oportunidad que tuvo para arañar el esférico y servir estuvo cerca de perderlo robo de balón robo de balón vámonos al otro sector allí viene Gallegos y la deposita con la volcada de parte de Gallegos que también trae encestes de dos unidades lo que le vimos ayer con esos ocho triples que disparó lo puso de sublíder en ese rubro en la liga Andriazi metiendo ahí el pase otra mala entrega y aquí Gutiérrez depositando dos más para la causa de Jalisco bueno están cerrando tambor batiente los dirigidos por Sergio Valde Olmillos así que finaliza la primera mitad la ventaja es para Jalisco ventaja no solo de doble dígito más de 20 de diferencia en este momento tendrán que replantearse las ideas los corre porque si no la segunda mitad va a estar muy larga así que hacemos una pausa y enseguida retornamos para los comentarios de medio tiempo a través de la pantalla de su televisor ¡Gracias! 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 Médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados retornamos retornamos a la arena de los astros de Jalisco con este marcador parcial de 55 a 27 pues otra vez siendo un aplanador el conjunto de Jalisco Rodrigo si hay muchos problemas sobre todo del lado de fondo de plantilla lo platicábamos del lado de los correcaminos todo lo contrario por el equipo de Sergio Valdolmillos que ha mostrado rostros nuevos ahora que veremos las principales acciones de esta primera mitad entre los astros y los correcaminos el equipo de astros que comenzaba con este triple de Jordan Loveridge para inaugurar el marcador y parecía que podríamos ver un partido más cerrado sobre todo porque llegó un momento en el que correcaminos estuvo por arriba en el marcador aunque sea por dos puntos pero llegó a liderar el equipo de los astros y después el físico fue haciendo lo suyo Sergio Valdolmillos se tiró de rotaciones cada vez más y al final los astros de Jalisco terminaron imponiéndose pero otra vez Michael Jackson cargando con la ofensiva también un poco de CJ Rodríguez Mo Williams que se ha hecho presente ahí lo estamos viendo en dos ocasiones al número 25 del equipo de correcaminos Bruce de Bishop también con algunos pocos puntos Javion Blake Rigoberto Mendoza también a este que fue el jugador más valioso con esos dos triples llegó a ser MVP de la LNVP con capitanes y ahora bueno viviendo otra experiencia con el equipo de los astros más de Rigoberto que en esa ocasión dejaba para Fabián Jaime es otro que lo hemos visto poco el regreso de Jonathan Machado pero sobre todo Rigoberto Mendoza en ese segundo periodo al final del primero e inicio del segundo Machado que volvía con un triple Arona Viles también que pudo estrenarse a la distancia y Jorge Gutiérrez muy activo en el tema de las asistencias también dirigiendo los ataques del equipo de los astros ahí lo vamos a ver otra vez con jugadas individuales buscando el aro Michael Jackson prácticamente solo la ofensiva Jordan Lovridge muchos nombres del lado de Jalisco pero parece que en Correcaminos solo nombramos dos o tres no bueno y es que hasta el momento la diferencia es pues abismal el único que no ha notado de parte de Jalisco es Román Silva el californiano el resto de los compañeros ya le aportaron al marcador electrónico por parte de Jalisco siendo el mejor encestador Rigo Mendoza y viene del banquillo de suplentes con 11 unidades el mejor encestador de Jalisco es correcto vino a trabajar desde el banquillo con 11 puntos por conducto de Rigo Mendoza y luego de los titulares bueno Jordan Lovridge es el segundo con 9 unidades así que realmente tiene que encontrar por ahí un revulsivo el entrenador Pedro Ramos si no quiere llevarse pues un marcador en contra de Antología hacemos una pausa y enseguida retornamos con más de este medio tiempo donde Jalisco le está pegando a Correcaminos a través de la pantalla de su televisor ¡Gracias! 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 CHG Hospitales grupo hospitalario dedicado a proporcionar atención médica con gran calidad y calidez para la tranquilidad y seguridad de nuestros clientes equipamiento tecnológico a la vanguardia y con profesionales altamente capacitados ¡Gracias! estamos de regreso medio tiempo en este segundo duelo de la serie entre Astros de Jalisco y Correcaminos de la Autónoma de Tamaulipas desde Ciudad Victoria bueno pues el saludo para todos ellos los líderes en puntos en la liga ¿qué tal el trabajo el señor Donald Sims? con ese promedio de 29 unidades es el arranque de la temporada pero vaya que está encendido ahí con los dorados de Chihuahua Donoma Jackson de Los Soles de Mexicali con 22 unidades bueno ahí lo secunda Odera Aosique de Fuerza Regia William Spencer y Shankill Johnson complementan los cinco mejores encestadores hasta el momento está arrancando apenas la temporada número 23 de la LNVP pero poco a poco comienzan a definirse quiénes van a ser los protagonistas en los diferentes rubros después de de lo observado en este inicio y bueno también Jalisco con esta ventaja que le permite mover a todas las piezas a Valdeolmillos deberá de sacar algo positivo que es encontrar ritmo considerando que no tuvieron juegos de pretemporada y prácticamente bueno pues le está sirviendo esto para pulir detalles al español porque posteriormente vienen vienen compromisos ante sinodales interesantes como sería la siguiente serie ante Dorados de Chihuahua te visitan el Manuel Bernardo Aguirre y en la tercera serie de la campaña aquí como locales contra Fuerza Regia donde ya tendrán que llegar perfectamente aceitados en la maquinaria si más del doble la ventaja para el equipo de los Astros de Jalisco sobre los correcaminos y no es por sonar repetitivo pero ya lo decía también ayer Sergio Valdeolmillos que lo que más le interesa es poderse defender que él de cierta manera la ofensiva confía un poco más en la inventiva de todos sus jugadores de Rigoberto Mendoza de Jordan Loveris de Javion Blake jugadores que son autosuficientes por decirlo de alguna manera pero la defensiva siempre cuesta todavía entrar un poco más de ritmo sobre todo si no se tuvieron juegos de pretemporada como bien recuerdas Marco y hasta el momento cumpliendo en ese rubro el equipo de los Astros de Jalisco porque como lo mencionas tienen una serie muy brava contra Fuerza Regia la próxima que tendrán en casa y la previa contra Chihuahua no se queda atrás claro realmente vienen dos dos series que si van a exigirle el máximo desempeño a los Astros de Sergio Valdiolmillos que ahorita tienen ventaja de 28 unidades la producción de los Corre vino de más a menos en ese primer periodo que si estuvo estuvo apretado estuvo ajustado 21 a 18 fue el parcial a favor de Jalisco pero luego se cayó a 9 puntos la producción de los Corre en el periodo número 2 y la de Jalisco se disparó a 34 por eso cerramos con esa diferencia diferencia de 28 unidades ayer Jalisco superó la centena llegó a 106 hoy pinta para que también se supere esa cifra las 100 unidades y aquí bueno pues los compadres bien compartidos también hay un cruzadito pues como no nos lo echamos en vida de la buena porque pues nosotros tenemos aquí pura agüita para mitigar la sed compañero digo no nos quejamos para nada es queja y ese hombre que vino de fraca al estadio el día de hoy claro pero que aprovechen los que puedan ah claro sí 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 definitivamente y bueno buen provecho donde quiera que se encuentre si está tomando los sagrados alimentos y nos permite ser parte de su domingo en familia pues qué gusto que esté acompañándonos a través de la pantalla de las diferentes plataformas no se puede quejar por opciones en los facebook oficiales de cada equipo también está está disponible la señal así que consígase un buen wifi y vámonos claro sí cuidado con tener los datos encendidos porque porque suele suceder se duerme uno a la hora buena bueno pero tu plan de datos es como de 5 gigas rodrigo no te hagas afortunadamente yo no tengo que usarlos para ver la nvp así bueno en vivo y en directo es otra cosa esta resolución no es 4k es superior aún así que el saludo para usted que nos acompaña y que tiene la oportunidad de seguir la actividad de esta temporada número 23 de la liga nacional de baloncesto profesional recuerde también reguetorna este año el fin de semana de las estrellas sábado 27 de agosto y domingo 28 comenzando el sábado por el concurso de triples y clavadas la especialidad ahí mostrando las habilidades de los que se harán los protagonistas de ese día y el domingo 28 de agosto bueno pues el juego de estrellas que tendrá a bien mostrar a su constelación en esta arena de los astros de Jalisco que va a ser la sede del juego de estrellas 2022 en la liga nacional de baloncesto profesional fíjate que la arena astros marco ha servido para que la gente también demuestre sus colores en equipos de la NBA ahora que veía a nuestro amigo con el jersey de su majestad había otro niño por ahí también con un jersey de los Lakers me ha tocado ver gente con la playera del Orlando Magic playeras retro playeras que de antaño que nos demuestran que que no es modo el baloncesto con ellos también de los Raptors de Toronto con ese jersey mítico con un dinosaurio ahí antes de que cambiar antes de que cambiaran el logo ya los iremos identificando a lo largo de el juego bueno Rodrigo Camacho arranca la segunda mitad vámonos con la crónica y arranca también Jorge Gutiérrez otra vez en los controles ahí está el número 7 el ex NBA y se mantiene Arona Viles en la duela vamos a ver cómo se desarrolla ahora el equipo de Sergio Valdeolmillos en este tercer cuarto Jordan Lovridge que quería iniciar de la misma manera que en el primer cuarto con un triple lo va a intentar ahora Arona Viles también falla se peleaban Andreas y Williams por quien obtenía el rebote al final fue para Correcaminos Arón Valdés que cerró la primera mitad con 5 puntos ya tiene un triple Valdés y tendrá la oportunidad de estar de inicio en esta segunda mitad ahí está Mo Williams que intentaba con el jumper recuperó Michael Jackson pero lo despojaba Jorge Gutiérrez que quería quedarse también con el escérico pero fue el último en tocarlo antes de que abandonara y la gente aquí en el graderío también hincándole el diente bonito y sabroso a todo lo que venden por acá mira mira nada más el de los hot dogs está haciendo su agosto y el de los lonches también están contando dinero delante de los pobres aprovechen los que puedan ahí está CJ Rodríguez también otra de las piezas claves para esta ofensiva de Correcaminos Andreas y Williams que tenía espacio apareció rápidamente Brooks de Bishop para despojarlo pero el balón seguirá siendo de Correcaminos aunque tendrán apenas poco más de cuatro segundos para definir esta ofensiva con sus dos diez de estatura Mo Williams es el más grandote de parte de los Correc ahí está para Michael Jackson que intentaba con un doble muy descompuesto velocidad para Jorge Gutiérrez y la clavada de Brooks de Bishop bueno aprovechando sus dos seis de estatura no tiene que brincar más que dos kilitos de tortilla y ya está depositando la pelota ahí en la canasta se le escurre otra vez el balón así CJ Rodríguez otra mala entrega del lado de Correcaminos que sigue regalándole ofensivas al equipo de los Astros ya son treinta de ventaja para Jalisco treinta de diferencia en este momento mucho tiempo mucho espacio para Karime Scott Rodríguez que consigue también ese nuevo triple para los Astros treinta y tres entonces de ventaja con el triple que acaba de encestar el expreso de San Diego y también a la defensiva entregando dividendos Karime Scott Rodríguez que fue el MVP de Astros la temporada pasada el candidato a jugador más valioso del LNVP del lado de la institución de Jalisco otra vez se le escapa a CJ Rodríguez la entrega de Luis Andriazi mal y de mal a los visitantes bueno qué le pasa aquí a CJ Rodríguez el panameño como que no salió enchufado hay que hay que darle una sacudida ahí para acomodarle las ideas porque lo veo muy desatento Crux de Bishop hasta el otro lado con Arona Viles que quería en la individual afuera esperaba a Jorge Gutiérrez pero Crux de Bishop la deposita con asistencia del aro y ya llegó a ocho puntos después de que le pasara a Valdés la esférica ahí tiene la oportunidad de conseguir en la zona de la pintura donde tiene que establecer condiciones con ese físico el chamaco Bishop y que aporte a Jalisco CJ Rodríguez tampoco puede el rebote al final es para Karim Jorge Gutiérrez abajo del aro Jordan Loverich pero me parece que pisó fuera o le están marcando la infracción no le están marcando la infracción a Tony Farmer Junior el ganjero Arón Valdés egresado de la Universidad de Hawái con experiencia en el baloncesto profesional de Lituania Israel y Nueva Zelanda no sé qué tal esté de brava la liga de Nueva Zelanda pero seguramente conoció muchos koalas y canguros ahí el intento de triple Karim Scott a ver corre camino si por fin podía romper el cero con el Hawk Dog no por favor bueno pudo haber sido peor la cosa lo bueno que no había cervezas dobles de por medio todo terminó en susto para la gente de los asientos caros a ver Tony Farmer Junior amenazaba con lanzar el triple CJ Rodríguez se queja de la infracción la recibe así que visitará la línea de los tiros libres oye Rodrigo pero son tan cómodos que te puedes quedar dormido tranquilamente en esa zona sí la verdad que son nuestros asientos predilectos cuando podemos ingresar a ver las prácticas de los astros y para nada es queja pues también varias temporadas que estuviste reportando allá abajo pues ahí estaba bien ubicado claro también me tocaba estar ahí justamente a un lado de la canasta espero que nunca haya vendido tu localidad todavía no he visto la presencia del Astro Black por ahí Jorge Gutiérrez bueno ahora Michael Jackson también haciendo labor defensiva cuando el esférico buscaba a Karim Scott Jorge Gutiérrez hasta el otro lado con Jordan Loveridge consigue la asistencia y Brooks de Bishop las unidades si veo menos nervioso a Brooks de Bishop el contrario a lo que observamos ayer donde estuvo un tanto cuánto dubitativo ahora está atacando por mayor solvencia la zona de la pintura y está produciendo para la causa de Astros llegan los puntos para Mo Williams rápidamente Jorge Gutiérrez hasta el otro lado de la duela con una asistencia más y los puntos son para el capitán de los Astros Karim Scott zarpazos ante Michael Jackson que con la individual se quedó a punto de lograr las unidades al final le van a marcar la infracción al equipo de los Astros es Karim Rodríguez el de la falta su segunda ya ahí lo vemos ahí en ese último intento por bloquear a Michael Jackson que falla en su primer intento de tiros libres hay 40 puntos de ventaja en estos momentos 70-30 el marcador si es un repasón de antología hasta el momento y vuelve a fallar Michael Jackson no se ayuda el número 8 que también ayer tuvo problemas desde la línea de tiros libres tiempo y espacio para Jordan Lovridge que con el paso atrás consigue ese triple sin modificaciones hasta el momento falla Michael Jackson recupera Aaron Avilés a toda velocidad mala la entrega para Jordan Lovridge se atravesó Tony Farmer Jr que quería quedarse con la esférica la ofensiva seguirá siendo para los Astros oye es que solo ha podido anotar tres puntos en este tercer periodo el conjunto de Correcaminos y allá va Brooks y allá va Brooks de Bishop primero con la finta y luego con el enceste mala la entrega para Zulueta recuperaba Aaron Avilés y la asistencia para Brooks de Bishop que está dándose un festín debajo del aro de Correcaminos bueno pues todos se están despachando con la cuchara grande en este momento CJ Rodríguez el triple de Zulueta a ver si llega no el rebote es para Aaron Avilés a toda velocidad con Karim Skoda ahora Jordan Lovridge a por poco y dejaba ahí tuvo que llegar la falta de Jorge Rodríguez para bajarle el ritmo al equipo de Correcaminos Otoniel Zulueta nos está quedando a deber y en una enormidad porque va en blanco hasta el momento no ha habido aporte ahí de parte del mexicano para la causa de los corre CJ Rodríguez sigue estancado nueve unidades todas obtenidas en la primera mitad y pues Mo Williams es el único que le ha puesto al marcador de los corre en este segundo segundo segunda mitad con tres unidades así no se puede Tony Farmer tampoco va a ser con la individual ahí Brooks de Bishop muy bien Zulueta con el desvío es mala la entrega de CJ Rodríguez pero porque Fabián Jaimes hizo de las suyas hay un tiempo pedido ya estamos llegando a la segunda mitad de este tercer periodo seguramente vendrán algunas modificaciones bueno el tiempo presentado por Cisnova Midoc Azul tu seguro de gastos médicos mayores y también menores accesible y acorde a tu estilo de vida todos necesitamos protección Cisnova tu seguro en salud para conocer más ingresa a basket.midocazul.com y el momento del juego también es presentado por .chg el punto es estar cada vez más cerca .chg infraestructura en movimiento conoce todo sobre nuestro corporativo en nuestra página web .chg.com y también en nuestras redes sociales el marcador entonces 73 a 30 a favor de los astros marcador presentado por Moulton for the real game balón oficial de la liga Cisnova LNBP Jalisco 73 corre caminos 30 puntos que barbaridad no está viendo visiones no está oyendo mal 43 de ventaja para el equipo de Sergio Valdeolmillos pues a cuidar a los titulares digo no ha finalizado este tercer periodo pero seguramente quieres que entren en ritmo todos los del plantel Zulueta amenazaba con la individual otra vez Zulueta le cayeron tres astros se acabó la malaria para Zulueta le pone puntos a su cuenta por primera vez en el encuentro consiguió la asistencia del tablero este es Rigoberto Mendoza que regresa también a la duela para tener más minutos buscaba la asistencia no se abrió la ventana después tampoco con la individual Tesilla y Rodríguez también con la individual debajo del aro la marca es de Fabián Jaimes de manera ilegal consigue los puntos Rodríguez y también la falta bueno pudiera dejar la diferencia en 40 hacerla un poco más si descuenta los tres ahí está Zulueta y Rodríguez va a haber otra modificación Jonathan Machado va a tener más minutos abandonará Brooks de Bishop de mucha actividad en esta segunda mitad ahí está el chamaco de Bishop que se va a descansar y el señor de los rebotes Jonathan Machado bueno pues a agarrar ritmo a reencontrarse ahí con su mejor basquetbol aquí está Fabián Jaimes también puede ir hasta el otro lado con Rigoberto Mendoza para él finalmente el esférico y Blake ¡aja! ¿a dónde va? le dijo Zulueta y ahora del otro lado el número dos CJ Rodríguez con Michael Jackson ante Javion Blake se le escurría el esférico le cayeron dos astros ahora también Ernesto Quintero ahí presente en la ofensiva de Correcaminos CJ Rodríguez con la pausa el jumper falla recupera Zulueta Joshua Quintero que es de Guadalajara bueno jugando en casa ajá el tapatío y el triple de Michael Jackson Joshua Ernesto Quintero que tenía mucha porra ayer la familia tomándose cualquier cantidad de fotos con el número 12 de los corre ya estaba Rigoberto Mendoza que buscaba escabullir se lo logra hacia afuera con Rey Gallegos no pudo hacer de las suyas el 15 a la distancia jugando a los Harlem Globetrotters sentado prácticamente en la duela pero sin dejar de botar la pelota y reincorporándose para tener posibilidades ahí bien mostrando ahí el dominio del balón Mendoza quería conseguir el balón Javion Blake obtuvo en lugar de eso su cuarta infracción así que en problemas el MVP de la serie final en Ciba Copa en problemas también Jorge Gutiérrez con esa playera que no lo dejaba ingresar a la duela pero ahí está ya el ex NBA parecía que estaba quitando una camisa de fuerza allá va Silla y Rodríguez a buscar el extra bueno a buscar los otros dos puntos porque se interpuso en su camino Javion Blake el primero no lo consigue bueno y lo que es un recurso ahora es una necesidad que es el disparo de tres unidades donde en trece intentos han clavado dos triples los corre bueno también de malas en ese rubro los visitantes bueno y para como están las cosas que ni se les ocurra comerse una torta ahogada porque en una de esas les da el corre que te alcanzo Jorge Gutiérrez con ese jumper y los dos puntos para los locales al ataque Silla y Rodríguez Zulueta amenazaba primero con el triple ahora para el Pachas Farrera el Chiapas Farrera que al final volvió a fallar y entre la tercera y cuarta ocasión recupera el rebote del equipo de los Astros se le escurre a Jorge Gutiérrez pero muy atento Ray Gallegos para recuperar hoy hasta en eso tiene suerte de Jalisco a ver Rigoberto Mendoza de tres muy largo su intento bueno pero si ayer durmió tranquilo Sergio Valdolmillos yo creo que hoy también le va a ir bastante bien si hoy tendrá tiempo de ir a comer de pensar en Chihuahua Rigoberto fue al suelo en el intento de su individual traicionó el calzado pero allá va el 26 hasta el otro lado con Ray Gallegos que se acabó los triples ayer bueno es humano compañero es humano ayer fue de otro planeta pero ya demostró que es terrícola si Jay Rodríguez también quiere pagar a la distancia falla y recupera el equipo de los astros y precisamente buscando esa mayor adherencia en el calzado usted observa que los jugadores continuamente se limpian con las manos las suelas de los tenis mucho desgaste para el equipo de Correcaminos poco pudieron hacer ahí ante Jonathan Machado este es Joshua Quintero Zulueta buscando por donde no encuentra el equipo de Correcaminos con Michael Jackson le van a marcar la falta a Ray Gallegos parecía que podría ir para el otro lado pero es lo que te iba a decir daba la impresión de que estaba bien plantadito poniéndole el pecho a las balas recibiendo el empellón y a final de cuentas pues el oficial estaba más cerca que nosotros indudablemente y le concede ir a la línea de los gratuitos y palo dado ni Dios lo quita así que Gallegos a hacer inventario también porque ese empellón te sacude el esqueleto a mí me hubiera incapacitado una semana tranquilamente bueno aquí vendrá Michael Jackson consigue el extra jugada de tres puntos para el equipo de Correcaminos ahora el turno es para Jorge Gutiérrez Fabián Jaime con la asistencia y Rey Gallegos que consigue dos puntos más de esa manera estamos llegando al final de este tercer cuarto que lo está ganando todavía el equipo de los Astros de Jalisco con una diferencia muy importante 79 40 el marcador hasta el momento vamos a hacer una pausa es muy breve regresamos con el desenlace de este compromiso CHG Consultores empresa líder en consultoría de seguros dentro del sector gubernamental y privado seguros de vida seguros de gastos médicos mayores seguros para automóviles CHG Consultores es considerado como el despacho de mayor prestigio en el occidente del país ChG Consultores Regresamos a la Arena de los Astros con el marcador 79 a favor de Jalisco. 42 unidades ya para los correcaminos y 42 unidades. Esta loza está más pesada, bueno, tres veces más pesada que la que cargaba el Pipil en la alhóndiga de Granaditas. Y aquí es de su vida, así que vamos a ver qué puede rescatar de este encuentro el conjunto de los Corre. Y bueno, dicen que de las derrotas se aprende más que de las victorias. Y Pedro Ramos seguramente está haciendo anotaciones al por mayor, Rodrigo. No, bueno, aquí podrá sacar una maestría. Entonces Pedro Ramos vaya que tendrá mucho para llevarse a casa después de haber sufrido estos dos compromisos. Que bueno, todo puede pasar como siempre, pero esto está prácticamente definido. Señor Marco Rodríguez, guíenos con las actividades de este último cuarto. Bueno, pues vámonos al cuarto periodo, el cuarto de definitivo, segundo duelo de la serie. Aquí es Jalisco que se llevó el primer duelo en la jornada inaugural aquí en este recinto. Está buscando su segunda victoria en fila de la campaña. Sacar las escobas y barrera en su serie como local, aprovechando y defendiendo este bastión que ha sido complicado para todos los equipos en la liga que usted me diga. Confianos, varonil o femenil, de que se indigesta este recinto. Vaya que pesa. Y eso que no es el que tiene más aforo de toda la liga. Aquí caben 3.509 aficionados. En ese sentido, el Manuel Bernardo Aguirre metió 9.500 en la final de la categoría femenil. Pero bueno. Prácticamente el triple de lo que le cabe al Arena Astros. Pues sí, 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 prácticamente, pero de que hay aficionados ruidosos, sobre todo acá en una de las esquinas donde está la porra de los Astrofans, son incansables seguidores que hacen bastante alaraca. Y Michael Jackson, aquí con la pelota, le complicaba Jaime seleccionar, Andriazi le dice, venga compañero, póngame la pantalla, no sea usted malo, señor Quintero, disparo largo de tres unidades, ahí está clavando el triple Andriazi, triple, el primero que conecta Andriazi, primeros puntos, primer aporte para los corre, que tienen que acelerar al máximo. Gutiérrez, ve un resquicio, acá prefieren con el abusador del señor Gallegos, que hoy ha estado en plan limitado, en plan tranquilo, como que no ha querido ser tan abusador como otras veces. Logró su primer triple temprano en el juego, pero después se ha mantenido apagada esa llama que vimos ayer. Y aquí cuidado con el jarabe mandibular entre Jorge Gutiérrez y Joshua Quintero, algo no le gustó al de Guadalajara, y a la distancia, pues no se estaban invitando precisamente a comer saliendo el encuentro. La pelota será puesta en circulación desde la línea de base en manos de Jalisco con 14 en el reloj de disparo Gutiérrez, que tiene enfrente la marca de Andriazi, está buscando compañero. En cuenta rápidamente, ahí a Mendoza, que él hace lo propio y le comparte la alegría a Jaimes, y con Gutiérrez, y otra vez Jaimes. Y ahí está ingresando a la zona de la llave, intentaba atacar la canasta, no consigue el enceste. Y Andriazi le pone velocidad al asunto, si hay prisa de parte de Correcaminos, la falta, la infracción que recibe Andriazi por conducto de Ray Gallegos. ¿En cuántas va el señor Gallegos? Dos ya para el número 15 de los astros. No vimos mucho a Andriazi en ese tercer cuarto, prácticamente lo guardaron seguramente para cerrar este compromiso, así que cargará con las actividades de Correcaminos en este último periodo. Nueva falta otra vez para Ray Gallegos, ahí trompicó a Luis Andriazi. Y el marcador por cortesía de Molten for the Real Game, balón oficial de la Liga Cisnova LNBP, nos dice Jalisco 79. Ojo, los Correcaminos, 45. Ya llegaron a 45. Andriazi con complicaciones y mira, Astros aquí metiendo presión sabrosa, complicándole el accionar a los Corre. Ahí están, atacando en aquel sector. Que buscan con Andriazi el pase picado. El panameño, la querida de tres unidades, atento el tapatío ahí para rescatar la pelota. Y antes la infracción sobre la humanidad de Joshua Quintero. Falta muy clara de Jonathan Machado. Y ahí le están marcando ya su tercera de esta tarde. Ándale. Bueno, pues creo que el banquillo de Jalisco tiene profundidad para eso y más. Sí. La pelota puesta en circulación desde la línea de base porque la falta fue abajo. Y Andriazi, ante la marca de Gallegos, que está tratando de botar la pelota y hacer su incursión rumbo a la canasta. No consigue la misma. No hay enceste. Jaimes descargando la tabla. Mendoza ya está en el otro sector. El pase picadito ahí para Machado, que recibe tremendo empellón de parte de Joshua Quintero, que acepta la culpabilidad. Segundo personal para el de Guadalajara, Jalisco. Está regrandote Quintero, eh. 2-0-2. Le regresó el favor a Jonathan Machado después de haber sufrido la falta del otro lado de la duela. Y Gutiérrez a poner la pelota en juego. Lo hace con Machado. Mendoza que se acercaba. Prefieren con Gutiérrez. Ahora Jaimes. Rigoberto Mendoza atacando ahí la zona de la llave. Recibiendo, recibiendo ahí la infracción. Rigo Mendoza. La primera falta de Zulueta. Con experiencia en República Dominicana, en Argentina, Israel, España, por supuesto México. Y alguna vez MVP de esta liga en el 2019. No hace mucho. Y con pandemia de por medio, pues prácticamente debe de estar entero. Y se perfilan cambios ahí en la lateral por parte de Valdeolmillos. Aquí la pelota que no consigue caer en la canasta. Y viene Andriazi. Quintero. CJ. Rodríguez. Le sale al paso ahí Gutiérrez. Difícil la aduana. Intenta pasar por debajo de la canasta. Andriazi. Amagaba con el disparo de tres. Prefiere que sea el panameño. El disparo lejano. Ahora sí, capitaliza. Alza las manos. Quemando la red. Sí, señor. Segundo triple para CJ Rodríguez. Que saca la casta por los Cor. De a poco se quieren acercar los visitantes. Al menos para hacer el marcador un poco más decoroso. Machado desde el Callejón de los Milagros. Quemando la red triple para el señor Machado. Segundo disparo de tres unidades. Su aporte para Jalisco llega a ocho. De parte de Jonathan Machado. Quintero con Andriazi. Machado que salía al paso. Botando la pelota con alegría. El mayor de los Andriazi. Y así queriendo como que no la cosa. Le sacaron la pelota por conducto de Machado. Y en el otro sector ahí está Rigo. Que no estaba cómodo ahí en la zona de la pintura. Prefiere que regresen todos los astros. Jonathan Machado. Ya están los cinco en el otro sector. Machado metiendo lámina. Encontraba ahí la conexión con Mendoza. Pero el pase picado iba a la velocidad de la luz. Sí, buscaba la asistencia. Al final se abandonó el balón. El terreno de juego. Y también vendrán algunas modificaciones para el equipo de los astros. El cambio presentado por .CHG. El punto es estar cada vez más cerca. .CHG. Infraestructura. El movimiento. Conoce todo sobre nuestro corporativo. Nuestra página web .CHG.com. Y también en nuestras redes sociales. Ya está de retache a Aarón Valdés. Y también el gigante de Guasave. Felipe Hernández. Trabajando para la causa de los astros. Ya les robaron la pelota a los Corre. Y aquí le estaban devolviendo el favor por conducto de Michael Jackson. La posesión es para el conjunto de Tamaulipas. Y Aarón Valdés no lo puede creer. Lo había hecho muy bien Ray Gallegos con esa intercepción. Se metió en el camino del pase de Corre. Pero bueno, luego Aarón Valdés perdió el esférico. Aquí está CJ Rodríguez, el panameño. Enfrentando la marca de Mendoza. Hacen y no el switch a la defensiva. Jaimes le sale al paso a Zulueta. Se elevaba. El disparo quedó chorreado hacia la derecha del aro. Y Gallegos sale con el balón dominado. Enfrente la marca es de Andriazi. La pantalla de Hernández. En una primera instancia tal vez le hubieran podido pasar al gigante de Guasave la pelota. Pero prefieren trabajar desde el perímetro. Picadito ahí. Y vámonos con dos más. De parte de Fabián Jaimes. Que llega a cuatro puntos. Dos en la primera mitad. Más estos dos. Cuatro el aporte para la causa de Jalisco. Quintero. Zulueta Andriazi que la quiere de tres unidades. La pelota pega en el aro. Pero le cayó en las manos al panameño. A veces no es que se la den. Sino que lo pongan donde hay. Y aquí se le hizo bolas el ingrudo. Y Jaimes conexión a larga distancia. Con Felipe Hernández. ¡Ah! Míralo. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Ese contraataque de parte de los astros. Con el gigante de Guasave. Haciéndola efectiva. Tiene lo suyo. Felipe Hernández estuvo muy atento con esa ruptura. Al final aprovecha la asistencia y se ayuda con el tablero. Trabajando los rompimientos a la velocidad de la luz del conjunto de los astros. ¡Ah! El giro. 360 grados de Michael Jackson. Mano izquierda. Sí. No cayó la canasta, pero sí cayó la infracción. Se la van a cobrar a Jaimes. Cuando le mandan a hablar a Blake y a Silva para que se preparen para regresar. Cuando hay tiempo, tiempo solicitado de parte de Pedro Ramos. Fue la segunda falta ya de Fabián Jaimes. Todavía tiene un colchón importante. Y el tiempo presentado por Cisnova. Porque todos, todos necesitamos protección. Conoce todo lo que Midoca Azul. Tu seguro de gastos médicos mayores y también menores te ofrece para cuidar tu salud y la de tu familia. Cisnova, tu seguro en salud. Para más información ingresa a basket.midocazul.com Bueno, pues el marcador 87 para los astros. 48 para los correcaminos. 39. De diferencia. Valdeolmillos deberá de tomarse las cosas tranquila como estos amigos. Que hay tiempo para el amor, hay tiempo para saciar la sed. Y me engache, cómo no. Cómo no, con mucho gusto. Por eso le conviene venir al estadio, amigos. Si está usted tal vez en los términos que no puedan ser los adecuados ahí con la pareja. Aquí puede haber motivo de reconciliación. Porque no, no puede quedar uno mal cuando salen ahí en la cámara. A menos que seas como este par de amigos que dicen no vamos a caer en el garlito. Lo bueno que la cámara nunca toma el palco de transmisiones. Así que no creo que tengamos nunca problemas, compañero. Hasta el más serio sale Ganón. Y bueno, Jalisco aquí trabajando. Trabajando esta ventaja. El saldo en la cuenta bancaria. Es como si lo tuviera en las Islas Caimán. Bien cuidado, bien vigilado. Y aquí Michael Jackson que no puede capitalizar ahí para recortar la distancia. Y Javion Blake a trabajar ya en el otro sector. Gallegos se mueve ahí en la zona de la llave. Felipe Hernández sale a hacer la pantalla. Ah, ya entró el novato. Brian Prince de parte de Correcaminos. Y el disparo lejano. Tres unidades del abusador. Ray Gallegos. Volvió a encontrar el rumbo Ray Gallegos después de varios intentos de tres. Sin obtener frutos. Pasó el segundo y el tercer periodo sin concretarlos. Regresa al camino del triple. Sí, ahí está. Ahí está Zulueta con la mano izquierda. El ganchito efectivo. Consigue dos unidades llegando a cuatro. En su aporte a favor de los corre el señor Zulueta. Y bueno, ahí el pelirrojo. Brian Prince. Tiempo de novatos. 23 años de edad para este chamaco. Con casi 1.90 de estatura. ¡Oh! Faltándole el respeto al veterano Blake. ¿Qué tal la picardía del señor Prince? Lo corté, no quita lo valiente, dicen por ahí. Del lado de Brian Prince que esperó hasta el último momento. Y seguramente allá en Ciudad Victoria, bueno, pues lo celebraron. Ahí está el chamaco demostrando que tiene baloncesto, que tiene con Queque por algo. Lo convocó para esta gira el entrenador Pedro Ramos junto con el otro novato José Manuel Saldaña. Y aquí, bueno, recibiendo minutos. Casi se metía en el viaje de la pelota Zulueta. Gallegos, pivoteando ahora, pasando la pelota ahí por el medio de las piernas. Se encuentra Jaime en la zona de la llave. Una segunda oportunidad que conserva Jalisco porque el mismo Jaime recuperó la tabla. Y Gallegos ante la marca del chamaco. Vamos a ver. Disparo lejano de tres unidades. Encendiendo la red. Tercer triple para el señor Gallegos que con los ocho de ayer, pues ya llegó a once en la presente campaña. Se quiere enchufar Rey Gallegos otra vez. Segundo triple consecutivo. No es que hiciera falta, pero nunca caen mal. Y aquí Andriazi que consigue penetrar allí en la zona de la pintura. Le pone dos para descontar en el electrónico. Aunque la ventaja, bueno pues, es por demás considerable en este momento. Felipe Hernández. Ahí una vez más jalando el gatillo. La pelota sacando chispas en el aro. El tablero que recupera Zulueta se la comparte Andriazi. Y a pasar la pelota en el otro sector. Ahí estaba el Chiapas Farrera haciendo la pantalla. Él mismo recibe el pase picado. Se comunica con Brian Prince. La pelota que va a hacer para Jalisco luego de que Gallegos lo apretara en la marca. Y Fabián Jaimes será el que ponga la pelota en circulación. Y no porque es reemplazado por Machado. Muy combinado Brian Prince. Entre cabello, tenis, uniforme. Bueno, es que cuando eres pelirrojo te puedes dar esos lujos. Claro. Hacía rato que no veía un pelirrojo en la liga. Disparo lejano de Gallegos. Lo quiere de tres unidades. La pelota pega en el metal. El mismo Gallegos recupera la tabla. Avanzó dos pasitos y ahí le cayó la pelota. Machado que se movía. Prefieren en el otro callejón de los Milagros. Y ahí está Valdés también clavando su segundo triple del día de hoy. Llegando a ocho unidades en su aporte para la causa de Jalisco. ¡Qué cosas! Andriazi. Contra Javion Blake que lo marca pegadito. No quiere que ingrese a la zona de la llave. El Chiapas Farrera buscando compañero. Lo hace con su lueta. Enfrente tiene a Gallegos. Lo quiere de tres unidades. La pelota que Bucha que hay en el aro. Pero no ingresa a la canasta. Y Valdés ya está en el otro lado. Y ahí está el otro novato. José Manuel Saldaña también con el número 30. Trabajando a favor de la causa de Correcaminos. Dios los hace y solo se juntan. Ahí están los dos novatos que ayer debutaron. En el baloncesto profesional defendiendo la casaca de los Corre. Justamente eso te iba a comentar Marco. Porque ya vemos también ahí el descanso total. Te dejo con esa escapada de Aarón Valdés. Bueno. ¿Qué pasó en aquel sector? No más vi a Valdés acabar en la duela. Se iba Aarón Valdés y el señor Otoniel Zulueta. Ahí la vamos a repetir. Pues no lo dejó llegar solo al aro. Lo que te decía es que llegó el descanso total para Michael Jackson. Para CJ Rodríguez. Para Tony Farmer. Pues ya el cuadro B, si pudiéramos llamarlo de alguna manera. Porque está un tanto cuanto reducido. Y aquí la falta antideportiva. No me termina de gustar del todo el término. Pero eso es a nivel personal. Así está descrito por la FIBA. Como falta antideportiva. Por eso los dos tiros y la posesión de la esférica. Sin cobertura del equipo rival. En la NBA le llaman falta flagrante. Que suena pues un tanto cuanto menos fuerte. Pero bueno. Pues lo marcado en el reglamento así es. Y es lo oficial. Y Jalisco a punto de llegar a los 100 puntos. Vamos a ver si lo consigue. Aquí está Felipe Hernández. Combinándose con Valdés. El disparo lejano que no cae. La pelota que se escurre. Y será para los correcaminos. Con un minuto y ocho segundos. Para que finalice este encuentro. Jalisco estará entonces sacando las escobas. Llevándose los dos en este arranque de la campaña. Andriazi que quiere encontrar un compañero habilitado. El Chiapas Farrera. Andriazi. Lo apretaban en la marca dos astros. Farrera. El pase picado. Aquí para el chamaco. Farra. Allá viene a toda velocidad. Machado. Deposita la bandejita. Y dos más para Machado. Que el día de hoy. Bueno pues. Está retornando. Con la casaca de los astros a la duela. Después de no ver actividad. Ayer sábado. Y aquí los correcaminos. Trabajando con Andriazi. Brian Prince. Ah. El pase. Ahí para Zulueta. Lo dejaba bien habilitado. Pero no hubo fortuna. No hubo fortuna. Ray Gallegos ya poniendo la pelota en la congeladora. No van a llegar a 100 unidades. Y me parece lo más adecuado. Sí. Ya cuestión de muy pocos segundos para que concluya. Se quedaron a uno. De la centena. Sí. No hay necesidad. Aquí finaliza el encuentro. La diferencia fue abrumadora. 99 a 53. Vamos a firmar la segunda victoria de la campaña para el conjunto de los astros de Jalisco. Que dan el 1-2 de arranque primera serie. Y que les permite, bueno, pues enfrentar con buenas posibilidades el siguiente compromiso que será ante Dorados de Chihuahua en el MPA. Seguramente será un equipo que exija un tanto cuanto más al conjunto de Jalisco. Pero Valdio Olmillos está trabajando sobre todo eso que él comentaba. El aspecto defensivo. Y dejaron en 53 a Correcaminos. Sí, pues un fin de semana redondo para Sergio Valdio Olmillos y compañía. Sobre todo por esa labor defensiva, Marco, que justamente platicabas. Vamos a ver las acciones más importantes de este segundo duelo. Ahí estamos viendo también a Brooks de Bishop, sobre todo en esta segunda mitad. Karim Scott, que también apareció en ese tercer cuarto y después fue tiempo de descansar. Pero Brooks de Bishop, el que más se alimentó de asistencias ahí debajo del aro. Por parte de la visita fue Michael Jackson el que cerró con mejores números. 18 puntos. 17 que tuvo C.J. Rodríguez. Como la dupla que estuvo aportándole la mayor cantidad de unidades al conjunto de los Corre. Mientras que Bishop cerró con 14 unidades. Gallegos con 13 puntos. Lobridge con 12. Bueno, todo mundo se dio oportunidad de colaborar por parte de los Astros de Jalisco. Sí, ahí todavía estamos viendo algunas acciones del tercer cuarto. Lo último que vimos de Michael Jackson, de C.J. Rodríguez, de Tony Farmer y compañía. Después fue momento de que llegaran los novatos. Ahí estamos viendo a Luis Andriazi también. Que cargó con esa ofensiva de Correcaminos en el último periodo. Jonathan Machado con lo suyo también. También encontrando un poco más de ritmo. Rigoberto Mendoza junto con Fabián Jaimes. Se juntaban dos de los recién llegados. Y hasta Felipe Hernández también que pudo tener sus propias unidades en este encuentro. Y Ray Gallegos que se enchufó un poco, no como ayer, pero sí un poco en el último periodo. Bueno, lo vamos a poner así de sencillo. El único que no encestó por parte de Jalisco el día de hoy fue Román Silva. El resto de los compañeros, todos le pusieron sabroso el aporte al marcador electrónico. Y eso es importante, que en lo colectivo funcione el equipo. Y que no tenga que ser un solo elemento el que salga en su día anotando 30 o más unidades. Para tener la oportunidad de contar con las diferentes armas. Y es todo un arsenal el que tiene el señor Valdiolmillos a su alcance. Luce bien este equipo, vamos a verlo en la jornada dos para reafirmarlo. O ver de qué están hechos estos astros, Rodrigo. De acuerdo, en el siguiente compromiso seguramente Astros tendrá una prueba más realista sobre su propio nivel. Para saber para qué están en esta Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y cuáles pueden ser sus aspiraciones del lado de Correcaminos. Bueno, pues mucho y poco que corregir. Sobre todo porque mientras el plantel sea así de corto seguramente será misión complicada para Pedro Ramos. Vámonos Marco. Bueno, que tenga usted un excelente domingo. Y lo invitamos a que siga usted las diferentes transmisiones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional en las diferentes plataformas. Muy buenas tardes y buen provecho. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. Gracias.